Música Para que bailes y que goces, gozarritas Mi rumba buena, yo te voy a dedicar Ven a bailar esta rumbita sabrosita Con mi cara cerca te vino a tocar Ven a bailar sabrosa, no pierdas el compás Ven a bailar mi ritmo que a ti te va a gustar Es una más sabrosita, tú la vas a gustar Ven a bailar mi rumba, ven a bailar sabrosa Baila el ritmo, baila el rumbo Oiga que buen rumbo, oiga que buen rumbo Baila el ritmo, baila el rumbo Para bailar, para gozar, este rumbo siente rosón Baila el ritmo, baila el rumbo Baila el ritmo, baila mi rumbón Baila el ritmo, baila el ritmo, baila el rumbo Baila el ritmo, baila el rumbo Sabroso A bailar el ritmo Baila el ritmo, baila el ritmo Música Baila el rumbo, mira que bueno va, mira que rico está aquí rumbo Baila el rumbo, hasta el rincón hasta el rincón, 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 para contar Música Música Música